¿Dónde está Jimena? Debe estar en su alcoba. Cuando llegó de la iglesia me dijo que se sentía mal. No quisiera pensar que las crisis pudieran repetírsele. ¿Cuáles crisis? Que no se ha enterado todavía de las famosas crisis de mi nietecita Jimena. Está enferma de los nervios. Y eso debió heredarlo de la familia de Bernardo. Porque la mía fue siempre muy saludable. Hace mucho tiempo que no padece de nada. La última vez que se enfermó fue hace dos años. Y desde entonces vive muy controlada con las pastillas que le recetó el médico. No tienes por qué preocuparte por ella, Fernando. Jimena goza de muy buena salud. La última vez que se enfermó fue hace dos años. La última vez que se enfermó fue hace dos años. Quiero saber que no hubiera recibido mi mensaje o que no hubiera querido cumplir la cita. Podría negarme en la cita de una mujer tan encantadora como usted. Juntaba los minutos con impaciencia para que llegara este momento, señorita Jimena. Llámeme Jimena. Solamente Jimena, por favor. Mamá, ¿sabes dónde está Jimena? No la encuentro y la estoy buscando por todas partes. Ya te dije que tenía una cita con el padre de Epifanio. Debe estar con él organizando lo que van a hacer. ¿Tardé mucho? Llegué a pensar que me dejaría plantada. Soy incapaz de hacerle eso a alguien como usted. No me conoce, señorita Jimena. Llámeme Jimena. Solo Jimena. Por favor. Usted es muy osada al escaparse de su casa. ¿Qué disculpa dará cuando regrese? No lo sé todavía. Ya veremos qué me invento. Pero, como dicen por ahí, después del gusto que venga el susto. ¿Y cuánto tiempo dispone? No pensamos en el tiempo. Me gustaría invitarla a un sitio muy especial. Usted dirá dónde quiere que la lleve. Está muy temprano para ir al cine, pero podríamos ir a la bolera de Tubavián, en la avenida de Chile. Está muy de moda. Está algo retirado. Podríamos tomar algo en la... en la bizcochería del Temel. O en el Nevado. Allí podríamos conversar tranquilamente. Le voy a ser sincero. La verdad es que no cuento con el dinero suficiente para invitarla a un sitio elegante. ¿Importa eso algo, Franco? A mí lo que me interesa es estar junto a usted por un buen rato. Llévene a donde quiera. Su compañía es más que suficiente. No sé cómo hizo para escaparse de su casa. ¿De cuánto tiempo dispone? Ay, no pensemos en eso. Más bien, dígame dónde me va a invitar. Pues no a un lugar muy elegante porque no tengo mucho dinero. No importa. Solo quiero pasar un buen rato con usted, así que llévene a donde quiera. ¿Dónde quiera? Perdone la molestia, padre Epifanio. Yo sé que usted los domingos está muy ocupado, pero quiero preguntarle, ¿mi hermana Jimena se encuentra con usted? No, no, por nada. Pensé que estaba con usted. Sí, seguramente se fue a casa de los Mendoza. Se está demorando mucho su hermana Jimena. ¿No sabe para dónde salió? No, no tengo ni idea. Pero sí presiento que el tiempo no está. Es el segundo beso que me da. El segundo que he recibido en toda mi vida. No está diciendo mentiras. Me había dicho que tenía muchos pretendientes. Han sido solo esos pretendientes, pero con ninguno formalizado absolutamente nada. ¿No le importa despreciar a unos caballeros para irse con un hombre como yo? ¿Con un simple obrero? En usted veo mucho más que eso, porque es el hombre más atractivo que he conocido en toda mi vida. Ahora es el tercero. No descuente porque va a perder la cuenta. No. No me beses así, Franco. No de esa manera. Venga conmigo. Vámonos adentro del parque. No. No vamos a alejarnos más si ya estamos muy retirados. Que venga conmigo, le digo. ¿Por qué me está mirando de esa manera? ¿Qué está pensando hacer conmigo? Comienzo a asustarme, Franco. ¿No quería que estuviéramos a solas? ¿No faltamos el tiempo, Jimena? No, no. Ahora no lo deseo. No quiero irme tan lejos. Lo único que deseo es volver a mi casa. ¡Jimena! ¿Es el segundo beso que me da? Imagino que ha recibido muchos y ha tenido varios novios, ¿no? Pero ha sido solo eso. Novios sin importancia. ¿Y no le importa despreciarlos para fijarse en un... obrero como yo? Este es el hombre más atractivo que he conocido en toda mi vida. Ahora es el tercer. Y va a perder la cuenta. No, no, no. No me ves de esa manera, Franco. Venga. Vamos para allá. Venga. No. No, no nos alejemos. Ya estamos muy retirados. Que vayamos para allá, le digo. ¿Por qué me mira así? Comienzo a sentir miedo. ¿Quería estar a solas conmigo? Pues no pierda más tiempo. ¿Sabe qué? Lo único que quiero es regresar a mi casa. No, que me suelte. Y no intente detenerme porque su conducta no me gusta para nada, Franco. Yo pensé que usted era diferente. ¿Cómo se Jay Pizarra? Espera. yearly. Venganos a ver. Niña. 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 Gracias por ver el video.